En esta cápsula veremos tres pasos de dancehall cine, en el primero voy a llevar mis manos en frente de mi rostro, voy a estar flexionada para que pueda salir cadera hacia atrás, sería uno y me voy arriba, dos, otra vez estoy abajo y salgo, uno, dos, lo hago de frente y bajo, uno, dos, tres y cuatro. De aquí voy a llevar mi cadera hacia el lado derecho, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, mis manos cierren y si tratan de llevar su cadera lo más que puedan. Una vez más, uno, dos, tres y cuatro, cinco y voy a abrir izquierda, seis y regreso. Este paso va rápido, abro y regreso rápidamente. Una vez más, uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis y ventra rodilla, siete y ocho. Mis brazos van a pasar arriba de mi cabeza, rodeándolo. Otra vez, sería uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Una última vez, y uno, dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Segundo step. Voy a llevar mi brazo a la lateral estirado. Va, uno y dos, otro. Uno y dos, una vez más. Uno y dos, tres y cuatro. Ajá. Entran mis brazos hacia arriba y los estiro. Mi cadera va lado a lado. Una vez más. Uno y dos, tres y cuatro. Y aquí voy a regresar en frente, voy a flexionar y va a entrar guay, guay. Mis brazos tocan, salen, tocan, salen. Una vez más. Uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Tercer movimiento. Voy a flexionar y mis rodillas van a entrar y salir. Entran y salen. Al mismo tiempo mis brazos van a hacer uno y va a pasar por abajo dos. Otra vez. Uno y dos. Juntos serían uno y dos. Una vez más. Uno y dos. Y aquí voy a ir hacia arriba. Tres y cuatro. Ajá. Mi brazo gira, gira. Junto con un movimiento de cadera que igual es guay. ¿Vale? Giro y gira. Otra vez. Sería uno y dos. Tres y cuatro. Voy a acariciar. Cinco y seis. Siete y ocho. ¿Y el movimiento de guay? Sigue. Una vez más. Uno y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis. Siete y ocho. ¿Ya? Vamos a hacerlo como uno. Seis. Siete y ocho. ¿Qué? 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 ¿Qué ¡Gracias!